Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Como ya se dieron cuenta, el día lunes y el día martes hemos enviado actividades para hacer en familia, juegos entretenidos. Así que estos días que quedan, vamos a hacer lo mismo. Y la próxima semana, porque ya son días previos a nuestras vacaciones, para que puedan descansar y regalonear en familia, en casita. ¿Ya? Mira lo que vamos a hacer hoy. Vamos a necesitar pelotas de ping pong, un plato de cartón o un círculo del tamaño de un plato de pan de casa. Paletas, con una es suficiente. Vamos a utilizar un plumón, lápiz grafito, tijeras que nos tendrán que ayudar los papás. ¿Ya? ¿Quieren ver lo que vamos a hacer? Lo primero es, al círculo o al plato le vamos a pegar un palito. Este palito se lo pegamos con silicona o algún pegamento. Para esto será necesaria la ayuda de papá o de mamá, o de algún adulto que esté en casa. ¿Ya? Y miren ahora. Vamos a dibujar aquí un tiburón con su boca abierta. Ya. Miren. Tenemos que dibujar algo así. Un tiburón. Muy sencillo. Y luego vamos a pintarlo con el plumón. Una vez que lo tengamos todo pintado, vamos a recortar la parte del centro. Acá. Yo le dibujo unos dientes igual, porque esto se va a comer las pelotas. ¡Ah! Bueno. Voy a recortar la parte del centro. Aquí, obviamente, papá y mamá les tendrían que preparar esto para que ustedes lo puedan hacer en casa. Y lo recortamos. Miren, queda recortado. La idea es que las pelotas puedan pasar por aquí. ¿Ya? A la mía le falta un poquito de espacio, o si no, no va a resultar bien. Miren. Lo tenemos listo. El palito pegado, el tiburón dibujado y pintado por ustedes. Y ahora, viene la parte entretenida. Es poner la pelota. Vamos a hacerla con una de color. La pelota, ahí. Y... Que... ¡Oh! No alcanzó. Que caiga por la boca. ¿Ven? Miren. ¡Oh! Se fue fuera. Y ahí cayó. Es entretenido. Y pueden hacerlo varios en casa, si hacen varias festas. Espero que les haya gustado y lo pueden realizar ustedes en casita. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video